Saludos cordiales y bienvenidos a Bitcoin Hoy, que es lunes 25 de septiembre, son las 8 de la mañana de Madrid, cuando comenzamos el primer análisis de la semana, también además con niveles intradiarios para Bitcoin, Ethereum, Eurodólar, ORO, SP500 y Nasdaq. Vamos a comenzar haciendo este análisis, dentro de 4 horas realizaré el siguiente, con Bitcoin y Ethereum como protagonistas, viendo la situación en tendencias mayores, de 4 horas, diarias y semanal, pero ya sabes que en semanal, diario, tenemos tendencias correctivas. El punto de partida para la jornada de hoy en Bitcoin está en los 26.215, aquí lo tenemos. También vemos que, según abrió la semana, la cotización cayó fuertemente a los 26.008, que es este mínimo que tenemos aquí, muy cercano al nivel psicológico, que como sabes, durante todas estas semanas ha estado funcionando como un reloj. Los 26.000 dólares. El primer nivel negociable por la parte de abajo, 26.084, ya ha llegado a la cotización en la hora anterior, aquí lo tenemos. No es el primer nivel vinculante a frenar las caídas, simplemente para primera toma de beneficios por parte de los negociantes en time frame inferiores en intradiario. Aquí el importante es el coincidente con los 26.000 dólares, que es 26.002, pero tenemos un doble nivel, 25.953. Podríamos ver caídas, entonces, incluso hasta este de aquí, y que a partir de este momento se produjerán cierre de posiciones bajistas negociables en intradiario y en muy corto plazo, también de las que vienen en tendencias mayores, que dentro de 4 horas comenzaré el siguiente análisis con protagonistas de Bitcoin y Ethereum. Serán los protagonistas como pasa cada día en ese segundo análisis, donde veremos tendencias mayores. Y después el último, donde veremos todos los mercados, donde también incorporaré esta semana algunos ETFs con alguna compañía también de inteligencia artificial. No lo pude hacer ayer domingo, ya explicaré luego el por qué. Bueno, nos concentramos ahora en este análisis, entonces, o bien llegando a los 26.000 dólares o los 25.953, podríamos ver un rebote por el cierre de posiciones. El último nivel negociable para fuertes caídas que tenemos en el día de hoy lo colocamos en los 25.691. Si se producen rebotes, ya que ahora mismo estamos por debajo del eje central de las operaciones, colocado por encima de este, 26.346 es el primer nivel. Sin embargo, no tenemos este nivel como vinculante para frenar las subidas. En caso de ello, 26.477 sería ese nivel importante. Vamos a colocarle aquí, entonces, teniendo en cuenta de que sería en todo caso, se produciría por el cierre de posiciones de negociación de ventas en corto y también de tomas de beneficios que vienen de time frame mayores, no vamos a destacar el último, que lo tenemos en los 26.739, no lo vamos a destacar como un nivel que pueda ser hoy probable de visitar. Bueno, pues nos quedamos de momento con este mapa, lo repasaremos luego en el segundo análisis. Continuamos con Ethereum, punto de partida y eje central para las operaciones, 1.580 dólares. Por la parte de abajo, el primer nivel importante, que sería donde se podrían producir entonces el cierre de posiciones intradiarias y de otras negociaciones, lo tenemos en los 1.556, coincidente con los 1.554, refugio de mediano plazo. Por en medio, tenemos niveles, ya vemos que llegó a los 1.564 en la primera negociación, lo mismo que pasó con Bitcoin, hubo una fuerte volatilidad a la baja, en este caso llegó a los 1.564.10, se quedó aquí justamente y fue el nivel donde rebotó. No es tampoco el nivel que puede cerrarle el paso a la cotización en estas caídas, lo dejamos en los 1.556. Y por último tenemos por debajo también los 1.548, este es el último nivel. En caso de recuperaciones, por la parte de arriba, 1.603, coincidente también con los 1.600, nivel que es psicológico de segundo grado. Y por en medio no vamos a destacar, tenemos 1.586, 89 y 95 como niveles que puede llegar y darle la vuelta, sobre todo el primero, como así ocurrió a primera hora o a segunda hora, los 1.586. Pero hoy de momento miramos a la baja y se pueden producir rebotes, igual que en Bitcoin, por el cierre de posiciones bajistas, tomas de beneficios. Pasamos ahora al euro dólar, negociación intradiaria con el punto de partida en los 1.0648. Tenemos un mapa muy similar al de la jornada del pasado viernes. Por la parte de abajo, que es hacia donde se dirigen las tendencias correctivas de timeframes superiores, como la serie de 4 horas diaria y semanal, 1.0611 junto con los 1.0608, nivel intradiario, sería donde se podría tomar los beneficios con alta probabilidad y retornar nuevamente a posiciones alcistas. Por el medio tenemos uno que son los 1.0623 y nos vamos a quedar con este también. Los de abajo no los vamos a tomar en cuenta, sabemos que la tendencia correctiva lleva la negociación hacia los 1.05546, refugio de largo plazo. De momento nos encontramos en el día de hoy, todavía muy alejado de esa situación. En caso de rebotes, por encima de los 1.0648, nos quedamos con un nivel cercano al del pasado viernes. 1.0673, que fue donde se produjeron los máximos previos. También tenemos un segundo nivel que tendría que haber una volatilidad extrema para llegar nuevamente a los 1.0700 o 0.01. Pero este, el anterior 1.0673, es donde en caso de llegar se tomarían beneficios intradiarios y de muy corto plazo con más probabilidad y de volver a la tendencia correctiva a la cotización del euro dólar. Visitamos ahora el gráfico del oro, los futuros del oro. La pasada jornada, el viernes, se dieron los niveles donde habíamos puesto la toma de beneficios y vuelta a esa situación correctiva de gráficos superiores, de time frames superiores. Hoy tenemos el punto de partida en los 1.943 y en caso de nuevas subidas, 1.947 sería el nivel donde se podría dar la vuelta. Muy alejado ya de la situación de la jornada de hoy y alejado de esa tendencia correctiva, 1.962 menos probable la vuelta de la cotización del oro hacia esa zona. Por la parte de abajo, siguiendo la tendencia actual y las caídas que tenemos en este momento, 1.933 sería el nivel donde de llegar la cotización en el día de hoy, veríamos tomas de beneficios con mayor probabilidad, cierre de posiciones tanto intradiarias como de muy corto plazo. El último nivel negociable que lo atraería en caso de fuerte volatilidad a los 1.918 lo tenemos aquí, un punto arriba, 1.919. Este es el mapa que vamos a dejar para la jornada de hoy en el oro. En cuanto a los índices de Estados Unidos, S&P 500 y Nasdaq, la jornada pasada también, el pasado viernes se dieron esos niveles donde se generaba la toma de beneficios, como podemos ver. Nos concentramos en el día de hoy, 4.372 puntos. Desde que ha abierto el día no se ha movido de esta zona la cotización. Como tenemos tendencias correctivas, podríamos ver que se visiten los 4.345, coincidente también con los 4.350, nivel que viene de 4 horas, y ya más alejado pero posible con fuerte volatilidad dependiendo de cómo abra Wall Street, y el sentimiento que haya 4.285, que coincide exactamente el cálculo para hoy con el refugio de mediano plazo donde esperamos, tanto hoy como en las próximas jornadas, en el momento en que llegue, con más probabilidad al S&P 500. Por tanto, como digo, la negociación intradiaria la vemos con los niveles bajistas. Pero en caso de que haya recuperación, por la parte de arriba, 4.399 sería el punto donde la cotización se podría dar la vuelta con la toma de beneficios y volviendo a la senda bajista. Ya muy alejado para la jornada de hoy y menos probable ver visitar los 4.460, coincide también con el 61.80, son niveles que vienen de 4 horas. Este es el 61.80 de 4 horas y este es el mínimo de la fase primera que tenemos en esa tendencia correctiva o bajista en ese periodo. Y acabamos ya con el Nasdaq, también el pasado viernes se dieron tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo esas negociaciones intradiarias que teníamos estimada como que la cotización se pudiera dar la vuelta. La última no fue tocada. Comenzamos hoy, 14.921, eje central de operaciones. Estamos muy cerquita, ya llegó el pasado viernes, al refugio de largo plazo, 14.862. Esperamos que lo vuelva a golpear, 14.847, el primer nivel que junto a los 14.862 podrían darle la vuelta a la cotización en un rebote. Por la parte de abajo, último nivel negociable en caso de ruptura de ese refugio de largo plazo, 14.623. Por la parte de arriba, primer nivel importante, donde se generarían con más probabilidad la toma de beneficios, los 14.996. Y segundo y último nivel para la jornada de hoy, muy alejado de la posición en la que nos encontramos en este momento, los 15.220. Con esto, acabamos el análisis de todos los intradiarios. Nos encontramos en el siguiente, con Bitcoin y Ethereum como protagonistas. Y cuatro horas más tarde, después de que abra Wall Street, una hora y media más tarde, tendrás disponible ese análisis de todos los mercados con fundamentales también. Que pases un buen día y saludos cordiales como siempre, que será más y mejor. Que pases un buen día y mejor.